José Enrique Rovira Alta quiere dar continuidad a su proyecto al frente del Colegio de Médicos de Ceuta. El otorrino laringólogo considera fundamental para la sanidad ceutí captar y fidelizar médicos. Seguir, seguir reivindicando y seguir luchando porque Ceuta sea considerada área de difícil desempeño y cobertura médica. ¿Eso qué significa? Pues que haya incentivos profesionales suficientes como para que los médicos consideren Ceuta un sitio atractivo para venir a trabajar y que los médicos que estén aquí no se nos sigan marchando. Así como una apuesta decidida por la formación del personal sanitario. Y por supuesto formación, formación para el médico y formación para la sociedad, porque uno de nuestros objetivos es desarrollar una escuela de formación y de promoción de la salud para la sociedad ceutí. Y adoptar medidas para atajar las agresiones a los profesionales sanitarios. El colegio actualmente está personado como acusación particular. En la agresión que hubo al caso del 061 y seguirá personándose como acusación particular en caso de cualquier tipo de agresión a médico. Porque lo importante es que una agresión a un médico no quede impune ni salga gratis. 334 colegiados están llamados a las urnas este jueves para elegir al presidente del ilustre Colegio de Médicos de Ceuta para un mandato de cuatro años y que resultará de la lista más votada. 356 colegiados.